Buenos días a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por atender la invitación del seminario de la Academia de Ecología Aplicada del CIMNOR en la unidad Guaymas. Pues este día vamos a tener la presentación del doctor Carlos Eduardo Cabrera Ramos que nos va a presentar el tema de inteligencia artificial y me voy a permitir primeramente leer una reseña del doctor para que aquellos que estamos asistiendo al seminario podamos ubicarlo. El doctor Carlos Cabrera hizo su doctorado en ciencias computacionales por la Universidad Autónoma de Baja California. Es técnico del Departamento de Oceanografía Física del CICESE y colabora en el grupo de sedimentos. Las líneas de interés en computación gravitan alrededor de la inteligencia artificial, machine learning, deep learning y visión computacional, HPC, modelación numérica, física computacional y computación cuántica incursionando en el emprendimiento con una empresa en las áreas de las tecnologías emergentes. En este sentido, bueno, vamos a dar inicio con el seminario del doctor. Le vamos a ceder los micrófonos para que inicie su presentación y la recomendación de siempre que es mantener micrófonos y cámaras apagados y al final de la sesión, al final de la presentación, vamos a comenzar la sesión de preguntas o alguna duda o algún comentario que quieran realizarle al doctor. Sin más que agregar, doctor, le cedo el micrófono y si es tan amable de compartir su presentación. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Edgar. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, ya se ve. Faltaría nada más ponerla en nueva presentación y estaremos ya listos para comenzar. Excelente. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación y aprecio mucho su asistencia. El día de hoy le voy a hablar brevemente acerca de lo que es la inteligencia artificial y algunas aplicaciones para el océano y la biodiversidad de datos que tenemos, ¿no? Como aquí en esta imagen se presenta. Vamos a empezar hablando un poquito de los antecedentes y la historia de la inteligencia artificial. Realmente se empezó a gestar por allá en la época de Romónica Hall, cuando él, por primera vez en aquella época, los científicos pensaban que las neuronas eran como un sin sitio, no eran una sola neurona, todas conectadas de principio a fin, ¿no? Entonces, él acabó con aquel paradigma del científico y enfocó que las neuronas ya eran entes separadas, ¿no? Bueno, a partir de ese conocimiento que él emitió, bueno, llegaron otros científicos, por ejemplo, como Maclop y Pitts, fueron los primeros que crearon un modelo matemático de una neurona biológica, después llegó Donald Hebb y aportó el conocimiento de las redes neuronales, ¿no? Cómo se aprendía, ¿no? Cómo se aprendía esencialmente. Y a partir de ahí, de hecho, del descubrimiento este de Donald Hebb, pues se entiende lo que conocemos como métodos bioinspirados, ¿no? Después llegó Rosenblatt, que introdujo una, un, un, el perceptron, que es una red neuronal representada en esto que ustedes ven aquí, ah, perdón, en esto que ustedes ven aquí es una neurona, que en aquel tiempo era una, una máquina enorme, ¿no? Y después llegaron algunos científicos, por ejemplo, para desarrollar lo que es el, el, o entender lo que es la visión, cerebral, en la corteza de nuestro cerebro, pero esto inspiró también para el desarrollo de otros métodos de computación. Y a partir de ahí, llegaron Fukushima, Lenkan, y desde hace unos 10 años, se empezó a, a, a tener un, un fuerte avance en lo que es el, el Deep Learning, que inicialmente quedó, eh, iniciado por ahí en el 2012, no sé, que apenas tenemos unos 10 años, con avances significativos en nuestro de la inteligencia artificial y el Deep Learning. Y bueno, todo empezó haciendo ciencia básica, lo que es la bioinspiración. Empezamos en una época que fue la IA romántica, se le llama así porque, pues en aquella época se esperaban muchas cosas de, de la inteligencia artificial. Después llegó la IA Pragmática, donde se desarrollaron algunos métodos, pero así como a fuerza bruta. Y ahorita es los últimos 10 años, ¿no? Que es donde tenemos lo que es el Deep Learning desarrollado de forma muy amplia, ¿no? Durante una época atrás, cuando la inteligencia artificial no tuvo crecimiento, se desarrollaron métodos, los métodos de Machine Learning. Y bueno, y todo esto llegó gracias a que hubo una época bastante grande donde se desarrolló la estadística, ¿no? Desde Laplace y Fisher. La inteligencia artificial descubre ciertos escenarios lo que es el Machine Learning, conocido comúnmente, pero que abarca algunos temas como son el Deep Learning y de ellos se emanan aplicaciones en visión computacional y robótica, donde actualmente, pues, están generando nuevos nuevos personajes dentro del área de la inteligencia artificial en el área de cómputo. Por ejemplo, ahora los que tenemos son analistas de datos, ingenieros de datos y científicos de datos, ¿no? Cada uno, pues, en su área específica y, pues, desarrollan o usan cierto tipo de aplicaciones que permiten hacer esas actividades. Y, bueno, Machine Learning descubre una gran cantidad de algoritmos y algunos ya de los que hemos estado metidos en las ciencias desde hace décadas ya los usábamos antes, pero ahora son retomados con nueva forma. Entonces, hay nuevos algoritmos para hacer clasificación, regresión, clustering, dimensión de reducción de la dimensionalidad de los datos, etcétera, ¿no? Y dentro de ese grupo de algoritmos, pues, vienen los de Deep Learning, ¿no? Que a partir del Perceptron se introdujo hace 70, 70 años, pues, surgen en estos últimos 10 años una gran cantidad de reglas neuronales y a diferencia del Machine Learning, el Deep Learning lo que ha manifestado es que tiene una capacidad de performance y precisión bastante grande, ¿no? Entonces, los usos de la inteligencia artificial como la conocemos ahora, pues, derivan en, por ejemplo, todos estos circulitos rojos son algunos de los temas que a nosotros nos interesan, ¿no? Por ejemplo, predicción del clima, detección de objetos que pueden ir desde áreas de oceanografía, de ecología, de biología, ¿no? Clasificación de imágenes, optimización de la energía, navegación de robots, descubrimiento de nuevas estructuras o modelación del clima. Pero para, por ejemplo, para llegar a hacer todo esto, pues, se necesita gente en el área, de ejemplo, de data science, ciencia de datos para preparar algoritmos o redes neuronales profundas, ¿no? Para llegar a hacer este tipo de procesos de imágenes. Y, bueno, dentro de los esquemas de aprendizaje de estas redes neuronales, pues, uno de ellos es el aprendizaje supervisado, donde este esquema funciona mediante la alimentación o la ingesta de datos, de muchos tipos de datos, pero al modelo de entrenamiento tenemos que decirle, nosotros le podemos pasar, perdón, le podemos pasar hexágonos, cuadrados, triángulos, pero le tenemos que decir lo que es un hexágono, lo que es un triángulo, lo que es un cuadrado, y después, con nuevos datos, él nos va a hacer una predicción y nos va a decir sobre aquellos datos que nosotros lo entrenamos. Entonces, el aprendizaje supervisado dentro de las áreas de la visión computacional es de los más, digo, más bien es el más complicado por el gran trabajo que conlleva hacer esta parte del etiquetado, ¿no? Por ejemplo, si quisieran identificar especies, pues habría que hacer todo un gran conjunto de imágenes para saber cómo es esa especie, ¿no? Para que al final nuestra máquina nos pueda decir, pues es un jaguar, es un puma, es un tigre, es un pájaro, etcétera. Y el otro aprendizaje es conocido que se está usando mucho actualmente, ya por ejemplo, de este aprendizaje se han derivado unos juegos como el Go. Entonces, este tipo de aprendizaje es por refuerzo ya que cuando el algoritmo cumple con ciertas condiciones, se va incentivando este algoritmo para que vaya aprendiendo la actividad que está haciendo. Entonces, a estos, sin nada de instrucciones, los algoritmos van aprendiendo con el uso, por ejemplo, de los usuarios. Eso es lo que pasa con el algoritmo. Y el otro aprendizaje que es el, sería el ideal, en todos los casos, es el no centralizado, donde no, en realidad no conocemos las etiquetas de los datos, pero tenemos el desarrollo o la, la, de la interpretación para estos, para estos datos que queremos alimentarle a un algoritmo. y al final, este tipo de algoritmos nos permiten separar las clases por las, las clases por a, a lo que fue entrenado el, el modelo. Este tipo de aprendizaje en visión computación es un poco complicado tenerlo. De hecho, Likhan dice que es muy, muy difícil llegar a, a tenerlo. Por otro lado, bueno, tenemos a partir de que el, a partir del conocimiento feriano, que, bueno, lo que vimos es que el perceptrón lo que hace es, 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 estimular matemáticamente el comportamiento de una neurona. Aquí tenemos lo que es el núcleo o el soma, donde se llevan a cabo las, las, interacciones de las, de una de las dendritas que son las entradas y a lo que hace una sumatoria pasa por una función de activación y ya pasa la información a la acción la cual es transmitida a otro, a otro, a otro neurónimo. Este es el conocimiento biológico que tenemos y esta es la representación matemática de este, de ese modelo biológico. entonces, basados en este, en este, a, 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 a conocimiento de lo que es el, el perceptrón y, y la contribución que hicieron este, jubel y weasel acerca del, del, cómo se reconstruye una imagen dentro de nuestro cerebro, pues lo que tenemos aquí, por ejemplo, esta imagen que se está moviendo, la podemos entender como, estas son las, las tendritas de, de, de la neurona, las cuales están activando cada paso que da la, cada paso que barre este filtro sobre la imagen, pues lo que está haciendo es el proceso de, 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 de reconstrucción de esa, de esa serie de, de, o de esa matriz de píxeles, ¿no? Si lo vemos acá en esta, en este, en esta imagen que está en la parte izquierda, inferior, lo que tenemos es una red, neuro, neuronal profunda o conocida como una arquitectura particular, donde tenemos una serie de, de, una imagen de entrada y una serie de filtros que son criados para obtener patrones donde al final podemos predecir o reconstruir algún resultado. Entonces, las matemáticas en una red neuronal convolucional, lo que implican es cuando van hacia enfrente nosotros les estamos enseñando cuando la red neuronal viene hacia atrás lo que está haciendo es aprender cuando va hacia enfrente lo que vamos haciendo es integrando o creando esas sumatorias dentro del núcleo de cada una de las células o de cada perceptrón como vemos aquí en estas figuras y los patrones que encuentra en cada capa oculta de esta red neuronal los transmite a la siguiente y en, en, y en esta en esta nueva capa lo que hace es a, a partir de los patrones que encuentra de la, de la capa anterior vuelve a, a crear o a reconstruir una nueva serie de patrones de la red y estas, estas redes pueden ser tan, tan profundas como uno, uno quisiera entonces al ir enseñando como, como vemos aquí hacia enfrente va integrando entonces para poder repartir el error que es aquí donde va aprendiendo repartimos el error mediante la derivación del error y como lo contribuyó cada uno de los nodos de esta red neuronal así es como la red aprende y le entrega su pedazo de aportación a cada neuronal entonces en base a esa, a esa, a la metodología pues nosotros podemos clasificar, podemos localizar objetos, podemos hacer segmentaciones y podemos hacer segmentación de instancias o semánticas de objetos que sería la parte más, más sencilla de la red entonces en, entrando a lo que es el quinto paradigma como se conoce la inteligencia artificial pues nosotros hemos sabido que a través de esos últimos 200 años, 200 años cada revolución industrial ha traído cambios significativos a la, a la sociedad desde la creación de, y todos han sido un base a la energía, ¿no? Energía, entonces todos han proveído de nuevas estructuras sociales, nuevos cambios económicos y ahorita en esta última con la integración de la inteligencia artificial pues también estamos viendo cambios bastante significativos por ejemplo ahorita en la inteligencia artificial que tenemos a la mano posiblemente ustedes ya han escuchado algunas de estas por ejemplo el chat GPT4 esta es una herramienta con algunos billones de parámetros para entrenarse por ejemplo a esta a esta red ustedes le pueden pasar un artículo de investigaciones le pueden decir que les haga su resumen y les hace su resumen en los puntos que ustedes le comentan esta otra stable diffusion ustedes pueden hacer un dibujo y con inteligencia artificial les reconstruye un escenario bastante fantástico por ejemplo esta otra aplicación por ejemplo de Deep Agency permite crear modelos artificiales para llevar a cabo por ejemplo comerciales esta aplicación de aquí por ejemplo la de ToMe les permite crear presentaciones tienen algún tema que desarrollar y él se encarga de hacer la presentación desarrollar los temas incluso las imágenes del tema Dali que es otra también otra aplicación que ya están trabajándolas usándolas les permite recrear pinturas fantásticas a partir del lenguaje natural donde ustedes le dicen que quieren crear y él se los hace entonces hay cosas que ya están haciéndose que están muy avanzadas pues nosotros necesitamos saber en ciencia qué es lo que tenemos entonces por ejemplo en lo que es la parte de la ciencia facebook recientemente lanzó una biblioteca con más de 100.000 proteínas creadas usando inteligencia artificial con la competencia directa de alfa pol 2 por ejemplo por ejemplo en el caso del uso de algoritmos para hacer clasificación y segmentación ahorita por ejemplo en el área de patología ya se están desarrollando algoritmos los cuales están siendo autorizados por la FDA lo interesante de esto es que por ejemplo ya y no es que se vaya a trabajar acabar el trabajo para las áreas sino que en realidad van a ser un refuerzo porque por ejemplo algoritmos de estos por ejemplo para detectar cáncer o los distintos tipos de cáncer llevan el conocimiento de muchos patólogos el cual es metido dentro de estos sistemas de inteligencia artificial por ejemplo les comentaba del aprendizaje supervisado donde hace falta etiquetar los datos en cuestión de esto de patología o de cáncer pues se tiene un sistema que está apoyado por patólogos para poder crear sistemas de este tipo entonces ahorita la FDA ya está autorizando algoritmos que puedan ejercer como o haciendo patología ya en real y bueno tenemos los coches autónomos y aunque aún les falta mucho pero están bastante avanzados y lo que es asistencia por robots entonces ahorita la pregunta es cómo llegaríamos a desarrollar un sistema para hacer patología para detectar especies en el campo detectar especies en el océano o detectar árboles o detectar algún ave ¿no? clasificar distintos tipos de animales ¿no? dentro de un paisaje entonces lo que se hace es tener un conjunto de datos puede ser un conjunto chico grande muy grande hay que tener un modelo de desarrollo donde tenemos donde tenemos el esquema a a desarrollar que puede ser aprendizaje supervisado no supervisado por refuerzo con estos datos nosotros vamos a obtener un modelo de entrenado con toda esta información el cual después va a ser usado para probarlo con nuevos datos que nunca se usaron en el modelo de entrenamiento y lo fantástico de esto es que vamos a tener pues nuevos nuevas formas de analizar los datos nuevas interpretaciones y nuevos resultados ¿no? entonces un esquema general de inteligencia artificial para que ha llevado hasta la producción pues envuelve todo este todo este caminito entonces por ejemplo en el caso de medio ambiente por ejemplo uno de los métodos de inteligencia artificial que son como caballitos de batalla son los árboles de decisión por ejemplo se pueden tener tipos de vegetación dominantes que pueden estar clasificados dentro de un árbol podemos tener características del clima donde se desarrolla ese tipo de vegetación y tenemos podemos tener los promedios climáticos podemos tener los climas extremos incluso tener nuevos escenarios a través del tiempo de cómo ha cambiado esta vegetación y a futuro podemos tener predicciones de cómo va a estar la distribución de la vegetación lo interesante por ejemplo de estos árboles de decisión que nos permiten clasificar vegetaciones dominantes de acuerdo al clima también son útiles para hacer regresiones lineales y hacer o regresiones no multivariadas para hacer este predicciones a futuro por ejemplo otro tipo de arquitecturas de inteligencia artificial que pueden ser llevadas a la práctica en áreas del medio ambiente por ejemplo tener desarrollados algún modelo de inteligencia artificial donde se tienen algunos forzamientos por ejemplo cultivos de industria se tienen índices biológicos dentro de la zona y mediante el modelo de inteligencia artificial se puede evaluar el estatus ecológico de que tanto han sido afectadas las especies dentro del lugar y si ya lo vemos con un panorama más amplio podemos discriminar por ejemplo evaluar a través de individuos y algunas formas de inteligencia artificial que se pudieran usar para cada este tipo de especie por ejemplo aquí pueden ser animales como se comentaba animales de tierra del océano aves y podríamos hacer identificación de ellos hacer clasificación incluso seguir hacer seguimiento de enfermedades y eso lo podemos hacer sobre plantas los cantos de los pájaros incluso podemos hacer arquitecturas de inteligencia artificial para señales de audio si en lugar de individuos lo queremos hacer sobre poblaciones o grupos pues igual podemos hacer clasificar los grupos si son distintas especies clasificar cada especie seguir alguna enfermedad o hacer estimaciones de la densidad de estas especies que estamos clasificando y bueno se puede llegar a hacer conteo de estas especies las migraciones el comportamiento social de ellos en el caso de zonas amplias siempre se puede hacer estimación de la densidad de alguna especie de algún animal evaluación de la diversidad se puede encontrar el distinto tipo de cada una de las especies que haya y bueno y también llevar a cabo propuestas de conservación o de restauración de las zonas para ciclos de ecosistemas pues tenemos algo similar la conservación la restauración o el manejo de los recursos por ejemplo para la calidad del agua qué tanto se está contaminando cuáles son las causas y llevar a cabo conclusiones con las cuales la IA puede ser una herramienta de mucha ayuda en cuestión de evaluación evaluaciones globales y bueno llevar a cabo campañas de conservación restauración o el manejo de los recursos para el impacto de pesquerías o tráfico ilegal etcétera entonces la inteligencia artificial está proponiendo está llevando la cantidad de datos que se manejan actualmente a un mapeo nuevo y a la búsqueda de nuevas estructuras que nos van a llevar a nuevas formas de interpretar los datos dentro de esas familia de o suite de de redes o arquitecturas neuronales están los autoencoders estos si los ven o bueno ahorita los van a ver más como análisis de componentes principales que tenemos es miremos este poliedro o conjunto de datos multidimensionales que tenemos que es la mejor representación sin embargo usar estos datos para hacer cómputo con ellos pues no es lo más eficiente y lo que tenemos que hacer que generalmente se hace por ejemplo con análisis de componentes principales es reducir la dimensionalidad y eso va a aumentar nuestro desempeño computacional y bueno al reducir la dimensionalidad sabemos que podemos reconstruir en un gran porcentaje nuestros datos originales sin embargo los autoencoders a diferencia de las componentes principales que son transformaciones lineales los autoencoders abarcan transformaciones lineales transformaciones no lineales y son eficientes para aprender transformaciones en varias capas ahorita vamos a ver la arquitectura de un autoencuader pero en cada capa puede obtener aprendizaje de esas transformaciones y en múltiples dimensiones y a diferencia de un PCA pues lo que hacemos es una enorme transformación de todo entonces esto nos lleva a tener múltiples representaciones de diferentes dimensiones de los datos que es algo que no podemos obtener con un real entonces los autoencoders las ventajas que tienes que son no supervisados el autoencoder lo que hace es va comprimiendo de manera significativa los datos los datos llegan finalmente a una mínima representación donde llegan ya a estar a un espacio latente donde ya están listos para realizar un nuevo trabajo que es reconstruir la serie pero con nuevas interpretaciones nuevos patrones y este pues va van a a permitir evaluar la información original algunas de las redes neuronales que están ahorita teniendo mucho auge son las redes para crear super resolución si ven las imágenes del lado izquierdo son imágenes falta resolución las que están a un lado son cada uno de los algoritmos que están aquí por ejemplo el vecino cercano bicúbica generalmente si nos damos cuando hemos usado estos métodos los tradicionales interpolaciones lineales lineales bicúbicas pues siempre obtenemos imágenes de este tipo difusas pero estas redes están proveyendo una nueva forma de crear super resolución con mucha nitidez lo pueden ver por ejemplo esta es la imagen VHR la que está a un lado es la que usa super resolución GAN o proveen de mucha calidad de los de los datos originales por ejemplo las R GAN si ven acá la escala K en el 5 que es la imagen de alta resolución original las GAN andan muy cerca de llegar a la super resolución para el caso de velocidades geostrópicas superficiales a partir de datos de altimetría pues la diferencia también es significativa al aplicar los métodos de super resolución comparados con los datos del mismo GAN por ejemplo este es un trabajo en el que estamos bueno lo sometimos a ciencia de frontera pero aquí lo que queremos hacer es usar super resolución para instalar lo que queremos hacer es desarrollar un dispositivo para instalarlo en los canales y a partir de las imágenes que tenemos usando esta técnica de particle image velocímetry obtener campos de velocidades y estos campos de velocidades pues queremos aplicarles estos métodos de super resolución y pues ya en cuestión de sedimentos pues y por la escala digo la escala tan pequeña que se maneja en los canales es muy importante tener una buena resolución de los datos para poder ver cómo está trabajando la resuspención el depósito la cohesión de cada una de las partículas que están fondo marino entonces esa es una aplicación que queremos hacer en caso de que proceda la ciencia de frontera y si no pues a ver también vamos a buscar cómo desarrollar toda la metodología en cuestión de sedimentación por ejemplo en lo que es este crecimiento urbano el ground truth no se los mencioné mucho pero es el ground truth es el término que se usa para definir lo que es el etiquetado de los datos en el caso de dentro de imágenes sea cáncer crecimiento de la población lo que se hace son lo que se hace es definir sobre el mapa base lo que queremos clasificar en este caso sobre construcciones sin embargo cuando se hace sobre imágenes de alta resolución podemos discriminar con mucha facilidad con nuestra arquitectura el crecimiento poblacional por ejemplo siguiendo las guayas del crecimiento poblacional o bien los sitios dañados en el caso de inundaciones y bueno hasta ahorita hemos visto lo que es la IA usada con lo que es el deep learning o el machine learning conocido hasta hace unos años pero que pasa con cosas más complicadas por ejemplo situaciones de la física que son tanto en biología en geología en ecología donde hay que cuidar la conservación del momento de la masa y la energía donde solamente las opciones están hechas para reproducir el entorno y cuidan esa parte entonces si vimos lo que es un esquema de deep learning solamente lo que hace es tratar de clasificar localizar segmentar y evolucionar una serie de capas pero solamente lo dan en ese momento pero no hay un manejo de la conservación de las leyes leyes entonces desde hace más o menos un par de años hay unas nuevas arquitecturas que están promoviendo de manera muy eficiente este tipo de situaciones que se tienen en la física para hacer modelación numérica por ejemplo estas que se llaman operadores neuronales de Fourier invierten un poquito la ideología original de esto este cuadro amarillo que vemos aquí es el soma o el núcleo del perceptrón entonces en lugar de evaluar con una sumatoria y un sesgo la entrada de las dendritas que vienen de las neuronas lo que hace es al llegar los datos o si los datos que llegan de las demás dendritas lo que hace es pasarlas al dominio de Fourier hace una reconstrucción de estos datos y después los pasa a una transformada inversa para aplicarle los pesos y para aplicarle los pesos y el sesgo a los datos este tipo de arquitecturas proponen trabajar sobre datos donde son invariantes a la resolución son invariantes al tiempo y también a la malla al tamaño de la malla pueden hacer puede crear un 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 modelo con malla pequeña y después un modelo con malla grande como salida la resolución también cambiarla totalmente y y el y esas arquitecturas responden de tal forma que por ejemplo esta es una de las únicas arquitecturas que al momento conozco puede resolver las ocasiones de la vida stop era bastante precisa incluso esta arquitectura lo que tiene es que lo resuelve de forma con un mejor performance que las ecuaciones normales física clásica aquí empieza a surgir una nueva pregunta si podemos reemplazar en algún momento con deep learning predicciones que se hacen actualmente por ejemplo google acaba de liberar una una arquitectura que ellos desarrollaron para predicción del clima ahorita es muy corto la predicción que ellos hacen es a 12 horas pero en las evaluaciones que hicieron a 12 horas como los demás algoritmos que dicen actualmente incluyen ecuaciones de la física tienen un mejor desempeño una mejor decisión que los otros yo creo que yo lo que tengo es que eventualmente esto va a seguir aumentando hasta que haya la combinación pues bueno entre ambos modelos que esta es la parte que ahorita se me parece bastante interesante que son las redes neuronales o lo que sea deep learning informado por la física donde las redes neuronales como les comentaba solo hacen la evolución de la red neuronal en distintas épocas con las redes neuronales informadas por la física ya le vamos a poder agregar a esas redes neuronales conocimiento para que haya conservación de masa momento y energía entonces si vemos estos tanques aquí si metemos mucha física pues hay muy pocos datos si no hay física hay puros datos pero aquí no hay no hay una correspondencia para las leyes de la física y hay una mezcla de ambos algo de física y algo de datos para tener algo híbrido entonces estas ecuaciones de la de la de la física pueden ser integradas dentro de los modelos de deep learning este es el modelo tradicional que conocemos de deep learning lo que habíamos visto pero ahora con las ecuaciones de la física integradas podemos ya tener una evaluación ahora de la suma de errores del deep learning y del error ocasionado por la conservación de las condiciones de frontera con las condiciones iniciales y la evaluación de cada una de estas ecuaciones diferenciales y estarían integradas dentro de estos nuevos modelos numéricos y lo interesante es que a quien se le ocurre es un genio porque si recuerdan cuando vimos acerca de cómo se entrena la matemática de una red neuronal cuando va hacia adelante se le va enseñando y lo que va haciendo va integrando cuando va hacia atrás cuando va aprendiendo lo que hace es ir derivando todo el error que se llegó al final lo va derivando entregándolo proporcionalmente en cada uno de los nodos entonces si se dan cuenta aquí ya tenemos las derivadas calculadas esto permite que estos digo sabemos que los modelos numéricos que se usan actualmente tardan horas días semanas no corriendo y estar haciendo las evaluaciones de las ecuaciones diferenciales calculando las ecuaciones diferenciales de nuevo para un modelo de esos pues sería horrible sin embargo aprovechan la etapa del aprendizaje por eso esta parte se llama diferenciación automática entonces aprovechan los cálculos que ya hace de la diferenciación para calcular las derivadas parciales de cada una de estas iteraciones entonces eso hace que las estas nuevas arquitecturas no sean lentas sean rápidas y cumplan con las leyes del conservación por ejemplo tenemos esta ecuación de burger donde nosotros se definen las condiciones iniciales se definen las condiciones de fronteras y se pone evolucionar el modelo y en estos cuadritos de acá abajo ven la línea azul se ve punteada es el modelo exacto la solución exacta del modelo y la línea roja es la solución llevada a cabo por el modelo este de física informada para titular ahorita estoy trabajando yo estoy empezando a implementar este tipo de ecuaciones pero por ejemplo para predecir el perfil de temperatura en un lago yo quiero pasarlo por ejemplo a una bahía es predecir el perfil de esa bahía usando este tipo de arquitecturas y bueno hay que preparar un escenario donde se define la geometría los datos de entrenamiento las ecuaciones diferenciales que se usan la red neuronal que se va a usar crea el modelo se compila y al final tenemos un modelo de predicción y se puede utilizar en mecánica de fluidos lagrangianos y más cosas y bueno lo interesante de todo esto es que ya es para terminar lo interesante de todo esto es que también se puede usar machine learning informado por la biología por ejemplo las ecuaciones de reacción difusión son ecuaciones diferenciales parciales las cuales se pueden implementar y si se dan cuenta pues esto puede irse haciendo más complicado porque podríamos hacer machine learning informado por la geofísica o por la ecología o por alguna otra disciplina que envuelva ecuaciones que gobiernan la dinámica del sistema y lo que hace es prepararse lo que es el deep learning tradicional que habíamos visto los esquemas de difusión por ejemplo en este caso de difusión de reacción de reacción las ecuaciones de diferenciación que se van a implementar las ecuaciones que van a gobernar todo el sistema y se puede echar a volar para resolver un sistema de este tipo y al final ese tipo de sistemas pueden llegar a crear modelos que ahorita se usan mucho por ejemplo los biogeoquímicos por ejemplo entonces eventualmente estos modelos van a tener su entrada en triunfal en el área de las ciencias y muchas gracias muchas gracias doctor bueno pues entonces vamos a dar inicio a la sesión de preguntas como lo habíamos comentado quien desee participar le pediría que me lo haga saber mediante el chat o levantando la mano en la aplicación para poder llevar un orden y estarle transmitiendo las dudas al doctor o las preguntas vaya estoy a la espera entonces permítame doctor vamos a dar tiempo tenemos un comentario te lo voy a leer doctor es de la maestra Sara Burrola y dice una gran presentación es un gran paso en la resolución de situaciones de la naturaleza disminución de tiempos de simulación numérica tipo modelo intuitivo y le da las gracias doctor muchas gracias gracias Sara no sé si haya alguna otra participación voy a dar también aquí un momentito para poderme estar cambiando entre las ventanas del chat y ver si hay manos levantadas ahí va a haber una participación es del tecnológico de Weimast así está nombrado no sé quién sea en particular adelante no sé si desean escribir la pregunta o abrir el micrófono con todo gusto Alejandro Abraham perfecto si gustas abrir el micrófono adelante y si no escribe la pregunta y yo con gusto la hago bueno la pregunta de Alejandro doctor dice ¿es necesario dominar las ecuaciones de Navier-Stock para abordar los beneficios de la inteligencia artificial? pues no en ninguna manera todo va a depender de los problemas que tengamos que resolver ese tipo de arquitectura realmente es muy sorprendente salvo si tengas que integrarte dentro de la solución de las ecuaciones ya sabemos que las ecuaciones de Navier-Stock pues es una ecuación enorme esta parte no se los comenté pero la física nos representa hasta donde las ecuaciones pueden lo más semejante a lo que es la naturaleza no son las ecuaciones definitivas entonces una de las de las cosas que yo traigo en la cabeza ahorita es en algún momento las verdaderas ecuaciones de la naturaleza están dentro de los datos la inteligencia artificial lo que va a hacer es en algún momento nos va a presentar las verdaderas ecuaciones de todo lo que rige el mundo ¿no? entonces puede ser del clima del océano porque lo que estamos haciendo es trabajando directamente con los datos entonces de hecho ahorita hay una inteligencia artificial ya le han metido datos por ejemplo para las ecuaciones de la mecánica clásica le han pasado datos y ya ha reconstruido las ecuaciones de Newton entonces en algún momento todas las ecuaciones que conocemos por ejemplo de Navier Stokes a lo mejor van a tener un reajuste cuando se hagan ya simulaciones muy grandes muy completas en computadoras gigantescas salgan a lo mejor nuevos campos ¿no? nuevos ajustes para las ecuaciones entonces yo mi mi aportación es que el uso de los datos nos va a llevar a tener mejor conocimiento de la naturaleza sea en ecología sea en tecnología sea en química ¿no? sea el clima sea la atmósfera y tú vas a usar las ecuaciones las arquitecturas por ejemplo de Navier Stokes tú vas a cruzarlas o simplemente ecuaciones de la ecuación de difusión que la puedes meter en estas ecuaciones de física informada para Machine Learning pues sobre la ecuación de adhesión de difusión ya vemos la ecuación de Burger y otras más ¿no? dependiendo del caso Muy bien doctor gracias tenemos incluso dos preguntas más también al respecto y bueno tres preguntas ya voy a darle continuidad conforme al orden vaya y es la primera ¿podemos reconocer con inteligencia artificial en imágenes de satélite estructuras como remolinos o surgencias? Sí esa parte cae dentro de toda la primera parte que vimos que es el Deep Learning tradicional ¿no? Se pueden mediante aprendizaje supervisado se pueden tener una serie de imágenes de satélite de las que tengan ¿no? Pueden ser Goes o de Moris o de Terra Copérnico ¿no? De la ESA y lo interesante de estas es que van a ser invariantes al espacio ¿no? Porque tú vas a decirle esto que está aquí es un frente esto que está aquí es un clon un huracán o es un giro dentro del golfo y lo puedes aplicar en cualquier parte del clógeno y tendrías una herramienta para hacer todo eso un modelo que ya aplicaría directamente sobre cualquier imagen que tú le pases Muy bien Ahí el trabajo está en hacer toda la parte esta que les comentaba ¿no? De hacer el trabajo duro o bruto ¿no? De los ground truth ¿no? O etiquetar todo Muy bien otra de las preguntas es ¿existe inteligencia artificial para el diseño de estructuras en ingeniería civil? Sí fíjate curiosamente acabo de ver hace como unas semanas hay por ahí una herramienta para hacer de hecho están por ejemplo acabo de ver que diseñaron mediante inteligencia artificial un palo de golf para un golfista ¿no? Y le dijeron a la inteligencia artificial diseñe un palo de golf que sea el más efectivo y diseñó un palo de golf estaba feo el diseño pero el palo fue muy efectivo ¿no? para dar el mejor golpe a la pelota entonces acabo de ver que en estructura no sé ahorita realmente no me acuerdo del nombre pero sí la vino ahorita en el compendio ese que les puse ahí de lo que hay ahorita quise darme la tarea de buscar más pero ya no me alcanzó el tiempo pero sí sí hay muy bien doctor incluso ahorita se están diseñando ya con inteligencia artificial materiales y hasta nanopartículas se están metiendo ya el muy bien doctor continuamos entonces una pregunta de joaquín ribera y dice gracias doctor cabrera muy interesante la plática ¿dónde podemos descargar estas inteligencias artificiales o cómo las podemos probar? sí bueno por ejemplo para ahorita hay un lugar donde se llama se llama su pongle su creo ahí tienen una gran cantidad de modelos ya listos para probarse tendrías que buscar alguno que se adecue a lo que haces si es nomás los bajas y los corres y los usas y por ahí vi una página que la estuve buscando para antes de la hiciera pero no la encontré hay una donde tienen una página que se llama iFi algo así así como el Spotify pero es iFi creo y ahí hay toda una gran cantidad de modelos enlistados que te sirven para hacer algo ahí están los del GPT4 están los de Stable Difusion Dalí sus versiones para crear presentaciones para crear documentos pero voy a quedar en una buscada desafortunadamente no me las traigo ahorita la memoria con esa actitud gracias doctor igual todas aquellas personas que han preguntado si desean profundizar en alguna de sus intervenciones me lo dicen por favor continuando en el orden que han estado llegando las intervenciones levantó la manita Marcelo Marcelo si abres el micrófono por favor y adelante buenos días muchas gracias por su presentación a mi me queda nada más una dudita estamos hablando de inteligencia artificial y esta va aprendiendo de toda la información que nosotros le vamos proporcionando sin embargo este tipo de herramientas con inteligencia artificial donde donde entra o donde toma en cuenta algunas variantes como por ejemplo como la teoría del caos donde esperamos que todo salga bajo un modelo pero hay algo que como esa como la teoría del caos hay algo que puede estarnos metiendo ruido y es lógico que una inteligencia artificial no debe desechar esa parte ¿cómo la integra eso? Sí bueno hablando ya de los datos de por ejemplo de la naturaleza digamos por ejemplo modelos de o modelos de finanzas financieros que es donde está pegando con bastante fuerza el hecho de tener todos los datos la 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 inteligencia artificial pues te permite reconstruir generalmente y es lo que se ya en cosas formales es lo que se ve tú no tratas de predecir con exactitud la línea de los datos y que pasen exactamente porque estás sobre entrenando una red lo que intentas es tratar de generalizar tu modelo que te sirva para los datos que tienes pero para datos a futuro o que pueda ser una predicción a futuro con una cierta confianza entonces pues toda esta parte del ruido mientras sean datos la inteligencia artificial lo que hace es ir integrando dentro de todos esos modelos pues las características los patrones las identidades de cara observación y ofrecerte el mejor modelo ya si te metes a puesto que me cometes de teoría del caos no estoy no estoy no estoy muy seguro de haber visto algo al respecto sobre sobre caos pero general digo yo diría que estos modelos que se generan van a tener dependiendo de la cantidad de datos que tú puedas modelar pues van a tener la precisión de lo que tú esperas pasa con lo que lo alimentas y pues yo creo que sería ahí es donde podría llegar ahorita la inteligencia artificial yo creo que eventualmente van a empezar a surgir más modelos con conocimiento de este de caos ok gracias muchas gracias bueno hay dos comentarios más y yo creo que por la hora también salvo que surgiera alguna otra estaríamos con esto finalizando el seminario de este día el primero de ellos me voy a permitir leerlo es del instituto tecnológico justamente dice muchas gracias doctor carlos estamos en el auditorio del instituto tecnológico nacional de méxico campus guaymas varios alumnos y maestros disfrutamos enormemente esta temática de su plática felicidades y saludos y también el comentario de edgar arzola dice bueno es comentario es pregunta gracias doctor cabrera una pregunta muy general e incluso quizás esta subjetiva de ciencia ficción menciona dice cree usted que llegará algún momento en el futuro en el que la inteligencia artificial se independice del ser humano que sea totalmente autónoma yo pienso que si en algún momento vamos a llegar a tener me acuerdo cuando estaba en la carrera la maestra que nos dio inteligencia artificial nos acopó en los 80 nos hizo la pregunta de que si pensamos que la inteligencia artificial podría llegar a pensar y a razonar y ella me dice no yo no creo y yo pensamos que si pero si la maestra dijo que no pues no pero ahorita realmente es esto del chat GPT realmente es muy impresionante porque si ustedes le preguntan algo y lo que lo responde van y lo buscan al google no está pueden decir compónme un poema de tal cosa van y lo buscan al google no está y se le pueden pedir un reporte de de este modelo alométrico una alga y él les va a hacer ahí hace un programa en python o en r y se los va a hacer y dame resultados y les va a hacer su reporte entonces yo supongo la era del deep learning empezó hace como 10 años yo supongo 10 años más las palabras que ha dicho Lee Khan es que es el padre del deep learning junto a un poquito en Jackley es que como que le han estado echando un poquito de tierra a este al chat GPT porque pues no es él es de facebook y el chat GPT es de microsoft pero él dice que realmente esto todavía no empieza como una revolución real para la IA pero si ustedes no sé si ya escucharon que está el microsoft compilot ellos ya integraron el chat GPT y es impresionante lo que se va a poder hacer en microsoft por ejemplo con excel ya le puedes si sabes que al excel en una celda le puedes hazme la la conversión de la columna A y la C y mézclalas y aplícalas en la ecuación tal ponlo en la en la F ¿no? o desarrollame las figuras de tal cosa ¿no? y en 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 Word por ejemplo en un meeting por ejemplo como el de ahorita este va a tener la capacidad de la la IA de lo que ya está ahorita integrado ¿no? de escuchar todo el meeting hacer su resumen ver los puntos más importantes y presentarte yo creo que eventualmente la IA va a ser tan tan robusta que pues va a tomar decisiones por sí sola ¿no? punto va a ser es es que llegue a a tomar el control ella sola y eso ya va a ser solamente permitido por pues por el que lo programe ¿no? entonces yo supongo que si va a vamos a tener inteligencias artificiales bastante avanzadas ¿no? realmente ahorita con los robots que se están creando por ejemplo la Sofía ¿no? que ya es entablar conversaciones fluidas algunas hasta muestran sentimientos años para que más vemos ¿no? yo creo que si va a evolucionar esto bastante muchas cosas van a ser digo van a ser para ayuda de todos otras van a ser para yo digo que eventualmente va a haber pérdidas de empleos masivas así como cuando se introdujo el carro ¿no? que los caballos los tuvieron que estar sacrificando porque ya no los usaban ¿no? duraron décadas deshaciéndose de caballos ¿no? entonces ahorita pues esta época es por ejemplo esa inteligencia artificial la que hace modelos virtuales que parecen reales y hablan y todo ¿no? pues ya pueden hacerte un comercial entonces pues esto está llegando hasta ellos ¿no? porque ya no van a contratar modelos conforme esto vaya pasando no van a contratar modelos para ser comerciales porque te van a costar 50 dólares ¿no? hacerte un comercial ¿no? y no un millón de pesos entonces esto va a evolucionar bastante bien ¿no? y en ciencia yo creo que también muy bien doctor menciona justamente Edgar dice muchas gracias muy interesante todos saludos bueno pues con esta última intervención vamos a cerrar el seminario de este día obviamente nuevamente agradecerle al doctor Carlos Cabrera su participación el que haya aceptado apoyarnos y pues le estaremos haciendo llegar su constancia debidamente muchísimas gracias doctor y muchísimas gracias a todos por su asistencia sí muchas gracias por la invitación gracias doctor y pues estamos pendientes para el próximo miércoles pero ya sería volviendo de de vacaciones de semana santa que sería hasta el miércoles 12 bueno buenas tardes a todos y por tím bye bye Gracias por ver el video.